La Kremouka polaca, también conocida como Napoleonka, era el postre favorito del Papa Juan Pablo II. Nada extraño, pues suele ser habitual que aquello que nos encanta comer de niños quede marcado en la memoria para siempre. Aunque te puedes encontrar diferentes variantes, a Karol Wojtyla le gustaba la Kremouka clásica, con solo hojaldre y crema. Haremos esa versión tan sencilla y tradicional, la misma que debió comer el Papa en su Polonia natal cuando era niño. En primer lugar vamos a preparar la crema pastelera. Para ello echamos en un cazo 110 g de maicena y 200 g de azúcar. Mezclamos bien y vertemos ¾ partes del total de la leche. En total vamos a necesitar 1 litro de leche. Al echarla sobre esta mezcla, la leche debe estar fría o a temperatura ambiente, nunca caliente, pues si no la maicena formará grumos. Removemos bien con ayuda de unas varillas hasta que la maicena se haya disuelto totalmente. En este punto ponemos el cazo en el fuego, fuego bajo hasta que rompa a hervir. Mientras tanto en un bol separamos las claras de las yemas. Para esta receta solo vamos a necesitar las yemas, así que las claras, si no las vamos a utilizar para otra elaboración, las podemos congelar. Una vez que rompa a hervir, retiramos del fuego. Partimos por la mitad media vaina de vainilla, quitamos con ayuda de una puntilla las semillas del interior y las añadimos a la leche junto con la vaina. Removemos. Vertemos el resto de la leche, esto hará que baje la temperatura, puesto que la leche no tiene que estar muy caliente en el momento de incorporar las yemas. Batimos ligeramente las yemas y las echamos a la mezcla sin dejar de remover. A continuación ponemos nuevamente el cazo en el fuego. A fuego bajo y sin dejar de remover, cocinamos la crema hasta que espese. Es importante cocinarla a fuego bajo y no dejar de remover para evitar que se queme. Cuando veamos que ya empieza a tomar cuerpo retiramos la vaina de vainilla y seguimos removiendo. Cuando tenga esta textura ya la podemos retirar. Antes de echársela al hojaldre debe enfriar un poco, así que para que se enfríe más rápidamente la volcamos en una bandeja de horno. La colamos por si tiene algún grumo. Este paso es opcional pero muy recomendable si queremos tener un acabado perfecto. Extendemos en la bandeja de horno e incorporamos 50 g de mantequilla sin sal a temperatura ambiente. Mezclamos bien. Tapamos a piel con film transparente para evitar que le salga costra y dejamos enfriar. Mientras se atempera la crema vamos a preparar el hojaldre, aunque lo podéis tener hecho previamente. Estiramos una masa de hojaldre rectangular y la partimos por la mitad. Pinchamos los dos trozos de hojaldre con un tenedor para evitar que crezca en exceso. Para conseguir que el crecimiento del hojaldre sea uniforme le vamos a poner otro papel vegetal encima y algo de peso, como esta rejilla por ejemplo. Introducimos en el horno precalentado a 200 ºC durante 15 minutos aproximadamente. Pasados los 15 minutos retiramos la rejilla y el papel y dejamos el hojaldre hasta que esté dorado a nuestro gusto. Una vez listo dejamos enfriar totalmente sobre una rejilla. Una vez frío vamos a rellenarlo. Colocamos una lámina de hojaldre sobre el plato de presentación. Retiramos el film de la crema. Mirad, si se enfría demasiado no nos quedará con la textura idónea para rellenar el hojaldre, pues queda como grumosa. Necesitamos una crema con bastante cuerpo para esta receta. Un truco para poder manejarla bien es calentarla 30 segundos o un minuto en el microondas y batirla con unas varillas de mano. Así vuelve a recuperar su textura natural, pero manteniendo el punto de firmeza que nos interesa para rellenar una tarta sin molde como esta. Ahora sí, cubrimos bien la primera lámina de hojaldre con la crema pastelera. ¿Veis? Está cremosa pero con la suficiente consistencia para que no se nos caiga por los bordes. Una vez que hemos puesto toda la crema, tapamos con la otra lámina y repasamos los bordes. Por último espolvoreamos azúcar glass por encima. Reservamos en la nevera un mínimo de 4 horas para que la crema se compacte. Finalmente, presentamos en porciones individuales. Para cortar el hojaldre lo mejor es utilizar un cuchillo de pan y cortar en forma de zig-zag. Un bocado nunca mejor dicho celestial. No es extraño que fuera el favorito del papa o de cualquier otro mortal. Nos vemos en la próxima receta. ¡Suscríbete al canal!